Tengo en la línea telefónica a Pablo Sandoval, economista de la Universidad de Guadalajara. Buscamos a Pablo para que nos ayude a comprender lo que está ocurriendo en el manejo de las finanzas de los últimos años en pensiones del Estado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Aquí con el gusto de acompañarlos después de algo de tiempo de estar ausente a sus órdenes. Pablo, pues seguramente te enteraste de esta información dada a conocer este día en una rueda de prensa donde se habla de un posible quebranto del erario en el caso de pensiones. Estamos hablando de más de dos mil millones de pesos. De entrada, ¿qué análisis haces tú de esta crisis? Bueno, es una nota, por supuesto, preocupante por varias razones. La primera razón es porque estamos hablando de recursos que son propiedad de trabajadores y empleados de instituciones públicas, en este caso del Instituto Jalisciense, del Instituto de Pensiones de Jalisco. Pero no es un caso de excepción, ese es el otro tema importante. Lo mismo está pasando con muchos fideicomisos y fondos que se crearon para financiar la etapa de cesantía y jubilación de los empleados, por ejemplo, de universidades públicas, entre ellas la Universidad de Guadalajara. Y me parece que estos fondos se están manejando con poca o nula supervisión, con niveles muy bajos de transparencia y con criterios o con la ausencia o con criterios técnicos inadecuados. Y, por supuesto, está poniendo en tela de juicio la viabilidad de estos fondos que son fundamentales para permitir una vida más o menos digna de quienes en algún momento de la vida tenemos que dejar de trabajar. Nos explicaba la Contralora del Estado en la conferencia de prensa que, a pesar de que había indicios de malas calificaciones crediticias para un par de empresas, Pensiones decidió invertir algo así como 2 mil millones de pesos en instrumentos bursátiles. ¿Cómo es que se llega a este tipo de situaciones? Sí, más lo que se acumula en los próximos días, porque me parece que el desfalco, el mal manejo al IPEJAL rebasa esas cifras y por mucho. De acuerdo a lo que históricamente se ha registrado y se ha denunciado, yo diría que incluso puede duplicar esa cifra. ¿Cómo es que se llama inversiones, inversiones, por supuesto, fallidas, que tienen que ver con una débil gobernanza de los esquemas de pensiones? Tanto en términos de las reglas de operación, es decir, a partir de qué criterios se tiene que decidir en qué tipos de activos invertir, como también en términos de qué instancias al interior de los propios fideicomisos o de los institutos que se creen con este propósito tienen la capacidad, la autonomía y el mandato jurídico para supervisar la gestión y el manejo que se hace de los recursos. Me parece que uno de los graves problemas del IPEJAL es que, como bien lo documenta Gabriel Torres, en un artículo que publica en Milenio a mediados del año pasado, el hecho de haber realizado una reforma al sistema de pensiones, una reforma absolutamente retrógrada, para permitir que el gobernador en turno, esto fue en el año 2009, si mal no recuerdo, tuviera prácticamente a su disposición los recursos para tomar decisiones de qué invertir. Esta reforma fue impulsada en el gobierno de Emilio González Márquez. Me parece que esto fue un detonante muy importante para que estos recursos tuvieran una mayor exposición. En general, lo que se recomienda en el manejo de los sistemas de pensiones es sustentar las decisiones de inversión bajo criterios técnicos que garanticen el diseño de portafolios de inversión, que no pongan en riesgo los recursos, que no generen minusvalías, sino por el contrario, que este diseño de las carteras, de los portafolios de inversión, por supuesto, pueden ser de activos de renta fijas, es decir, activos que generan un rendimiento constante, como de activos de renta variable, aquellos que están sujetos a condiciones de mercado y que pueden determinar alzas o bajas en las tasas de interés. Pero haciendo un buen diseño de un portafolio de inversión, diversificando los activos, se puede garantizar que los fondos de pensiones sean viables a largo plazo. Esto, por supuesto, implica quitar discrecionalidad a quienes tienen, digamos, el mandato para manejar estos fondos de pensiones, para tomar decisiones, sustentar estas decisiones bajo criterios técnicos con personal calificado que conozca en la materia y, por supuesto, generar instancias de supervisión y de vigilancia que permanentemente estén llamando la atención y evaluando estas decisiones y, por supuesto, estableciendo las denuncias que correspondan. Creo que esta época, estos últimos 12, 15 años del IPEJAL, han sido, por las razones que ya expuse, un periodo de oscurantismo, donde el IPEJAL se convirtió prácticamente en una caja negra. Finalmente se ha sabido, por notas periodísticas, por reportajes que han hecho distintos periodistas, de todos estos desfalcos. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los responsables? Apenas, hoy como efectivamente lo anuncia el gobernador, se empieza a tomar cartas en el asunto, pero la verdad es que yo tengo mis dudas de que alguno de estos personajes que se mencionan puedan pisar la cárcel. Pablo, por ejemplo, tú mencionabas hace un momento de cuidar el patrimonio de pensiones. La ley, aunque se modificó efectivamente en unos artículos, señala que se permite hacer inversiones, etcétera, siempre y cuando, y así lo subraya, se cuide el patrimonio de los trabajadores, lo que no ha ocurrido con estos casos, ¿no? Así es. Cuando uno observa el documento de políticas de inversión en mercados financieros con que cuenta el IPEJAL, uno se da cuenta que hay una gran cantidad de candados y de criterios que efectivamente indicarían o nos permitían pensar que esto que está ocurriendo no debió de ocurrir, ¿sí? Pero me parece que lo que falló en el manejo de este instituto fue precisamente la falta de candados y de supervisiones y de instancias autónomas o incluso al interior del propio instituto, pero digamos democráticamente representadas por quienes son finalmente los afectados o los beneficiarios del manejo del fondo, me refiero a los trabajadores, ¿sí? Estos organismos autónomos de supervisión o no funcionaron o definitivamente nunca se implementaron, porque el documento es muy claro en términos de quiénes tienen prerrogativas, quiénes están mandatados por la norma para tomar decisiones de inversión. Y esto me parece que es importante decirlo porque entonces también tenemos claridad sobre quiénes son los responsables de las decisiones que se toman, ¿sí? Y por lo tanto, quiénes tienen que dar cuentas de este manejo, me parece discrecional, falto de transparencia y totalmente inadecuado en las decisiones de compra o de inversión en activos. Por supuesto que con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que aquí hay niveles de corrupción altísimos, como ocurre en otras esferas de la vida pública en nuestro Estado y en nuestro país. Pablo, de entrada uno supondría que el primer responsable de haber autorizado este tipo de inversiones es precisamente el comité diseñado para eso, el comité de inversiones. Así es. Sí, en términos de, digamos, capacidad para tomar decisiones de acuerdo a los documentos que regulan el IPEJAL, pues está por supuesto el director general del instituto, el director de finanzas, el comité de inversiones, el consejo directivo, y se establece en el documento cuáles son los criterios en términos de plazos, algo muy importante que establece el documento. Por eso me extraña que estén ocurriendo estas cosas. Digo, me extraña entre comillas, ya sabemos cómo se maneja la cosa política en nuestro Estado, pero hay criterios muy claramente definidos para establecer qué porcentajes se tienen que invertir en cada tipo de activo y cuál es el límite máximo para instrumentos en divisas extranjeras, el tema de las calificaciones, es decir, el tema de la calificación de los instrumentos en los que se invierte, y también esto está claramente establecido para no exponer, para no, digamos, incrementar el riesgo de las inversiones, y por eso, insisto, es muy raro lo que ocurre en el IPEJAL. Hay, por supuesto, que investigar minuciosamente, detalle por detalle. Yo espero que esto no quede en un boom mediático y que efectivamente se llame a cuentas a quienes cometieron estos abusos, porque definitivamente se está afectando la vida futura de aquellos trabajadores y empleados del gobierno del Estado que en algún momento van a demandar una pensión para, digamos, solventar sus necesidades, su condición de vida futura. El otro tema es el tema de los pensionados VIP, que también es otro asunto que se tiene que tratar y desmenuzar con mucha inteligencia, con mucha ética, con mucha honestidad, porque no es posible que en los 93 funcionarios, casi 100 funcionarios que tienen pensiones mayores a 100 mil pesos, no encontramos ningún empleado, ningún trabajador de a pie. O sea, todas son figuras de la clase política, diputados, jueces, magistrados, funcionarios de gobiernos estatales, del gobierno estatal y municipal. Digo, algo está pasando, hay un alto contenido político, ha habido un alto contenido político en el manejo del IPEJAL y me parece que esto se debe de resolver aplicando la ley, por supuesto, otorgando lo que la ley, uno de los derechos fundamentales, el supuesto de presunción de inocencia, pues el derecho de presunción de inocencia, pero me parece que hay una lista muy amplia de gente que tiene que dar cuenta sobre esto y que en su momento tendría que ser sujeta de un juicio como corresponde de acuerdo a las leyes en la materia, porque este es un problema. Y yo quisiera simplemente llamar la atención por un tema que yo siempre he manifestado como académico, no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Creo que el fideicomiso que regula el sistema de pensiones en nuestra universidad y en muchas universidades públicas, pero yo voy a hablar de caso en la universidad, también es preocupante. Y yo los invito a que hagamos un programa para ver lo que está pasando en su momento, alguna entrevista, para ver lo que está pasando con nuestro sistema de pensiones. Porque de un tiempo para acá está convirtiendo también en una caja negra y yo me temo que podamos en algún momento estar hablando de escándalos si esto no se resuelve de manera justa y atendiendo a la normatividad que rige el sistema. Deja a retomar lo que tú mismo describías hace rato, Pablo, en el tema de pensiones, cuando hablabas o lo calificabas el manejo de las finanzas como una caja negra. ¿Cómo puede uno explicarse que se inviertan 89 millones de dólares en el caso del fideicomiso de Chalacatepec y no haya información en torno al manejo de esos recursos? Bueno, pues la única explicación que se puede tener es que hay cosas que esconder, hay acuerdos, hay tratos, hay negocios que se hicieron que no conviene transparentarlos. Yo creo que sí tiene que haber algún documento que sea más explícito con relación a este proyecto de este famoso nuevo Cancún, un proyecto que además está plagado de una historia de despojos de territorio, de comunidades que habitaban en esa zona, como otros proyectos que también... Es otra parte de lo que ha ocurrido con el IPEJAL, ¿no? En muchos de los proyectos hay también antecedentes documentados de despojo de territorios, ¿no? De bienes y de territorios de las comunidades ejidos que habitaban algunos de los espacios de los territorios en donde se pensó en algún momento implementar o efectivamente se implementaron proyectos inmobiliarios que puedan financiarlos con recursos del IPEJAL, ¿no? Ese es otro tema, insisto, que urge también desmenuzar, clarificar, transparentar, porque me parece que también es muy delicado. Y por último, Pablo, si pensiones en manejo de sus finanzas se convirtió en una caja negra, ¿dirías tú también que fue una caja chica para la clase política de Jalisco? Sin duda. Yo, al menos, creo que hay evidencias que demuestran que las decisiones que se tomaron en muchos proyectos fueron decisiones... Primero, no fueron decisiones técnicas, bien fundamentadas, y fueron decisiones políticas, ¿no? Entonces, hay figuras, se ha citado al exgobernador, habría, insisto, que hacer la investigación correspondiente y la denuncia en caso de que corresponda al exgobernador Emilio González, ¿no? Que se especula, tuvo una participación muy directa en muchas de estas decisiones, ¿no? Y otras figuras que en su momento dirigieron al IPEJAL y que creo que tendrían que ser llamados cuando menos... Si no es que a cuentas, me parece que en algún momento va a ser necesario pues para que aclaren todo esto, ¿no? Porque no hay razones para justificar este tipo de decisiones de inversión que tienen ahorita al Instituto en la situación financiera verdaderamente en crisis, ¿no? Claro. Pablo, te tomo la palabra y más adelante, si te parece, hablamos sobre el tema de las pensiones en la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, te agradezco que hayas tomado la llamada. Y en las universidades, Carlos, también. Yo creo que sí lo tenemos que hacer, ¿no? Por una cuestión, como ya lo dije, de congruencia, ¿no? Perfecto. Lo hacemos con mucho gusto. Pablo, te agradezco que hayas tomado la llamada. Gracias, Carlos. A tus órdenes. Buenas noches. Pablo Sandoval, economista de la Universidad de Guadalajara, que nos ayuda a entender un poco lo que está ocurriendo en pensiones. Gracias. Gracias.